El presidente Jimmy Morales participó en la inauguración de la Feria del Empleo 2017 y envió un mensaje de motivación para todas las personas que buscan un trabajo digno para que continúen preparándose académicamente. Seguridad laboral, y es por eso que estoy hablando de eso, en donde todos podamos tener acceso a un trabajo digno, en la empresa privada o en el Estado. Se trata de 15.000 plazas, con el apoyo de 150 empresas privadas que fomentan la inclusión social y la igualdad de género en el ámbito laboral. Esta feria no es más que un espacio de encuentro entre empleadores y trabajadores, con el fin primordial de propiciar una oportunidad de desarrollo. La primera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales, asistió a la celebración del Día Internacional de las Niñas en las TICS, organizado por el Ministerio de Comunicaciones, Educación y otras instituciones que trabajan en el área de telecomunicaciones. Niñas, Dios las bendiga, brillen, ustedes pueden brillar donde quiera que estén y aprovechemos las oportunidades que tenemos. El presidente Jimmy Morales resaltó el apoyo para Guatemala del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, durante la inauguración de la 57 Asamblea de Gobernadores, en la ciudad colonial de la antigua, en la que se analiza el fortalecimiento de la institución como aliado estratégico para el desarrollo regional. El gobierno de Guatemala continúa considerando al BCIE como uno de sus principales brazos financieros en el fomento de la inversión pública. Y seguimos financiando inversiones en programas regionales en los exteriores de vivienda, de energía, de agua y de saneamiento. El vicepresidente Jafet Cabrera participó en el seminario Encuentro de Transparencia de las Industrias Extractivas Guatemala y Perú, donde ratificó el compromiso del gobierno en un trabajo eficiente. Yo creo que este es un momento de reflexión, este seminario va a ser muy importante para que determinemos verdaderas políticas de desarrollo de extracción minera. Empresarios guatemaltecos valoran el proceso transparente que realiza la Dirección General de Aeronáutica Civil para reparar la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora. Creemos que es una necesidad latente que era importante atender. Toda inversión en infraestructura que se haga en el país tiene esencialmente una contrapartida que es la mejora en la competitividad del país. El gobierno de Guatemala expresó su solidaridad a los 13 alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales Nº 2, que fueron atropellados el miércoles por un vehículo, y ordenó que se investigue y dé con el paradero de los responsables. Es un hecho que profundamente lo lamentamos, ustedes saben, y nuestra prioridad en el Ministerio de Educación es proteger la integridad de los estudiantes.